Normalmente en los congresos gastronómicos hablamos de cocineros, hablamos de la sala, hablamos de los productores, pero hay un tema que muy raramente se toca en los congresos. Por eso para mí es importante que este gastrojar al final sea un poco pionero en este terreno. Y es hablar de la formación, de la formación gastronómica, de la formación de los cocineros, de la formación de ese personal de la sala, que es un elemento que muchas veces ha estado olvidado y que es un elemento fundamental. Quiero decir que un cocinero no solo tiene que saber cocinar y para eso están muchas escuelas, pero también un cocinero al final tiene que ser un gestor, un cocinero tiene que saber llevar su restaurante, tiene que saber de números, ¿por qué no? Y en ese terreno hay una entidad, una institución que ha hecho en estos años un trabajo fundamental, que es el Basque Culinary Center. El Basque Culinary Center, que se creó, si no me equivoco, hace 12 años, se ha convertido en una universidad gastronómica, pero una universidad de referencia, tan de referencia que vienen alumnos de todas las partes del mundo a estudiar a San Sebastián, que es donde está la sede. Y bueno, gran parte del éxito de este Basque Culinary de estos 12 años pues se debe al personaje que tenemos hoy con nosotros, que ya le han conocido antes porque ha presentado una ponencia, José María Izega, que es el director general de este Basque Culinary desde sus comienzos. Es el hombre que ha conseguido que este Basque Culinary sea esa referencia a la que hablo, ha conseguido aglutinar además a un consejo asesor, por así decir, con los mejores cocineros del País Vasco y con muchos de los grandes cocineros del mundo. Y bueno, todo eso se le debe a él. Y él ahora nos va a contar un poco la experiencia de este Basque Culinary y yo creo que nadie mejor que él para hablar de lo que es la formación gastronómica. Adelante, Sosimari. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por esas palabras. Bueno, la verdad que esto lo hemos hecho entre muchos y voy a intentar explicar lo que hemos hecho y cómo vemos el reto de la formación. Yo no sé de quién fue la idea de poner el reto de la formación en la nueva gastronomía. Igual tuya, Jorge, ¿no? La nueva gastronomía. Bueno, yo creo que nosotros hemos querido desde el principio, yo creo que desde que se creó el centro, desarrollar una nueva visión de la gastronomía. Y bueno, voy a intentar ir rápido para que entendáis desde dónde hablo yo y lo que hemos hecho, porque me gustaría hablar de los retos que tiene la formación a partir de ahora. No tanto lo que hemos hecho durante estos años, pero lo que hemos hecho nos hace ser como somos y tener la visión que tenemos. Nosotros empezamos en el 2008 de cero. De cero. Es decir, folio en blanco. Empezamos a tener las primeras conversaciones con un grupo de cocineros. En aquel caso, un grupo de cocineros vascos de primer nivel. Juan Mari Arzal, Pedro Subijana, Martín Berasategui, bueno, Andoni Luis Aduriz. Es decir, un grupo de gente que había posicionado a la cocina vasca en el mundo. Pero empezamos a decir, bueno, ellos querían crear una escuela de cocina y nosotros no es exactamente lo que hemos creado y lo que hemos desarrollado. Pero hace 15 años y decidimos crear una fundación que iba a tener una misión. Es decir, al final yo sí creo que, luego hablaré un poco de esto, es cada vez más importante el propósito de una empresa, el propósito de una organización. ¿Para qué existe? Y nosotros fuimos creados entendiendo que la gastronomía era un gran sector y que tenía un gran potencial. Y que la visión culinaria era solo una parte de ese potencial. Entonces, se crea una fundación con esta misión y también le dimos muchas vueltas a cuáles iban a ser nuestros valores. Y luego, bueno, este año cuando hemos dado la bienvenida a los alumnos de primer curso de grado, hemos repetido los cuatro valores y lo repetimos todo el rato para intentar ser coherente con los valores que uno declara. Que sabéis que esto es lo que pasa, ¿no? Declarar una cosa y hacer otra cosa, intentar ser coherentes. Primero, la pasión y volveré a la pasión otra vez. Es decir, para nosotros en el origen y a hoy en día, la pasión sigue siendo el elemento central. Si nos dedicamos a la gastronomía es porque tenemos pasión por este sector. Y si tenemos al año 300 estudiantes que vienen cada año nuevos, es porque sienten pasión por la gastronomía. Entonces, es un elemento fundamental, la pasión. El segundo valor es orientación a la excelencia. Cuando creamos el centro dijimos, bueno, nosotros no queremos ser cualquier cosa. Queremos, como dice Carlos, jugar en la Liga Mundial y para eso hay que intentar ser excelentes. Ya sabemos que nunca lo consigue uno del todo, pero hay que intentar ser excelentes. Tercero, la innovación. Claro, hace 15 años esto era obvio, ¿no? La innovación, pues, era el momento álgido de la cocina de vanguardia o de la tecnoemocional o como queramos llamarlo, donde la innovación estaba en evolución en España y en el mundo. Bueno, pero eso, la innovación ha ido evolucionando y hoy en día se sigue innovando, pero de forma diferente, ¿no? Y para nosotros la innovación era un valor fundamental y el cuarto era el compromiso social, ¿no? De alguna forma, como fundación, entendimos que teníamos un compromiso con la sociedad. Bueno, con esos valores y esa misión, otro elemento fundamental para nosotros fue, y es entender la gastronomía en una visión 360 grados. Y eso hace 14 años, cuando se crea la fundación en el 2009, o se pone en marcha en el 11, no era tan evidente. Ahora, todo el mundo entendemos que el producto es gastronomía, parte de la industria artesana, alimentaria es gastronomía, el turismo gastronómico es parte de la gastronomía, las bebidas, los destilados, las kombuchas, es decir, que la gastronomía es un sector súper amplio, ¿no? Y nosotros desde el principio tuvimos claro eso. Y que íbamos a formar profesionales para toda la gastronomía, ¿no? Y que cuando uno venía a estudiar el grado al basque, le íbamos a abrir oportunidades profesionales. No solo le íbamos a dirigir a las cocinas de los restaurantes gastronómicos, sino que íbamos a abrir puertas. Y luego otra cosa que decidimos es que íbamos a crear un centro interdisciplinar, que no iba a ser una escuela de cocina, solo. Iba a haber cocina, mucha cocina, cocina técnica, cocina de restauración colectiva, cocina más creativa, cocina tradicional, pero que iba a haber mucha cocina, que íbamos a dedicar tiempo a la formación en torno al producto, que íbamos a dedicar tiempo al servicio y la sala, todos los estudiantes tienen formación y práctica de servicio y sala, que íbamos a dedicarnos a las bebidas, al vino, pero también a otras bebidas, al turismo, y a los años creamos un máster en turismo gastronómico, y el jueves organizamos con la Organización Mundial de Turismo un foro mundial de turismo gastronómico en San Sebastián. También que íbamos a trabajar con la industria, una de las especialidades del grado está dirigida a la industria alimentaria, porque creemos que la industria alimentaria es parte de la solución, no es el enemigo, es parte de la solución. Si queremos desde la gastronomía alcanzar más impacto, tenemos que llegar a influir en la industria alimentaria. El mundo silvestre, el año pasado publicamos con Planeta un manual gastronómico de plantas silvestres, que se llama así, Silvestre, y en la formación está la sostenibilidad, perdón, la ciencia, porque en todo lo que hacemos, en la cocina, en todo, hay una dimensión científica, y, bueno, pues en la formación está presente la creatividad o la digitalización, lo digital. Y ya veis que, bueno, decidir cubrir todas estas áreas de conocimiento, pues yo pienso que fue una declaración de intenciones ambiciosa y con los años hemos ido cubriendo todo eso. Y, desde luego, como decía Carlos, también el tema de la gestión empresarial en todos los niveles ha sido fundamental para nosotros porque es parte de la formación. No me voy a enrollar con esto, pero en 12 años hemos creado este ecosistema. Ahora, en la Facultad de Ciencias Gastronómicas, pues ahora mismo impartimos un grado, diez másters, el año pasado tuvimos 600 estudiantes en la facultad, entre el grado y los másters, de 38 nacionalidades, o sea que viene gente de todo el mundo a estudiar. También incluso creamos un programa de doctorado. Igual, no sé si sois conscientes, seguramente sí, para nosotros fue un salto tremendo, ¿no? De lo que iba a ser una escuela cocina acabar teniendo un programa de doctorado en Ciencias Gastronómicas y tener aún una docena de doctorandos y el año cinco o seis personas nuevas fue un salto tremendo, ¿no? Y, pues, lo hicimos. Luego creamos un centro de investigación e innovación que desarrolla investigación, innovación y luego un conjunto de iniciativas que llamamos promoción de la gastronomía. Bueno, no me voy a enrollar todo esto. Todo esto ocurre en un edificio que intuyo que algunos habréis visto, otros habréis estado, que construimos para esto, 15.000 metros cuadrados para albergar la facultad. Hace cuatro años pusimos en marcha la huerta escuela porque quisimos que todos los estudiantes... Al principio yo no lo tenía claro, cuando empezamos hace 12 años dijimos, ¿para qué vamos a montar una huerta escuela si ya hay alrededor? Pero luego nos dimos cuenta que sí, que tenía que integrarse mucho más estructuradamente nuestro modelo educativo y esta es una foto de la huerta escuela que está a cinco minutos andando desde el edificio del Basque. Y también creamos hace seis años un laboratorio para promover la digitalización de la gastronomía, donde testamos nuevas soluciones digitales, trabajamos con emprendedores. Bueno, esto es lo que hemos construido en 12 años y termino mi introducción. Yo sé que es un poco larga pero creo que es importante explicarlo. Hace unos tres años o así empezamos a pensar bueno, ¿y ahora qué? Llevamos casi 10 años, hemos creado todo esto y decidimos que íbamos a apostar por la investigación y la innovación y que íbamos a centrarnos en estas cuatro áreas de conocimiento. La gastronomía como disfrute placer, la gastronomía salud, la gastronomía sostenibilidad y la digitalización como un elemento transversal. Y dijimos, bueno, dado que pensamos que la investigación y la innovación y los emprendedores son el futuro, vamos a crear un nuevo proyecto. Y este es el edificio que vamos a empezar a construir dentro de un mes y medio en San Sebastián. Se va a llamar Gastronomy Open Ecosystem y nuestro objetivo es atraer talento, investigador, innovador, emprendedor. Así como lo hemos hecho en la formación, queremos ser como un hub de atracción, de talento global. Este es un edificio que ha diseñado un arquitecto danés que se llama Bjarke Ingels. Esta es la parte de atrás porque se integra en la ladera y es un edificio verde súper chulo y esta es la imagen central. Esto está, si conocéis a Sebastián, en la playa de la Zurriola, pues está a 200 metros detrás de la playa. Es un sitio espectacular. Entonces, bueno, hablando de talento y de formación, pues también queremos dar un paso más, ¿no? y apostar por la innovación. Bueno, dicho lo cual, esto es lo que hemos hecho y lo que vamos a hacer en los próximos años. ¿Y qué decir del talento y la formación, no? Y, bueno, yo pienso que este es un tema clave ahora mismo. Yo creo que es uno de los, cuando hablas con restaurantes y hablas con profesionales, el punto débil no es el cliente, el punto débil no es la rentabilidad. Bueno, aunque luego hay críticas y se han subido los precios más de lo que ha subido la inflación, estas cosas, ¿no? Pero es las personas, las personas que trabajan en el sector, ¿no? Y yo diría, no solo en la restauración, yo diría, en toda la cadena de valor de la gastronomía. Y si quisiera compartir unas cuantas reflexiones de cómo nosotros lo vemos y sobre todo cómo lo veo yo. Mi primera reflexión es como obvia, la formación es importante. Y dices, bah, bah, qué sobrada. O sea, te has quedado calvo con esta idea, ¿eh? Pero creo que lo tenemos que decir más, porque me encuentro tanta gente que no tiene las herramientas culturales, intelectuales y de comprensión de lo que está pasando en el mundo que me hace pensar que no le estamos dando la importancia suficiente a la formación. Y cuando hablo de formación no digo ir a una universidad, vale, que vivimos de esto, ¿no? Yo diría la formación reglada, la formación formal, pero también la formación continua, la formación informal. Hoy en día, si uno quiere estar actualizado de conocimientos, si tiene la estructura mental para aprender, no tiene excusa, no tiene excusa. El conocimiento está ahí, solamente que muchas veces no tenemos las competencias para interiorizarla y para integrarla. Entonces, yo sí creo que el sector de la gastronomía para ser competitivo es que si tenemos en cuenta lo que está cambiando el mundo, los nuevos conocimientos, los nuevos equipamientos, las nuevas técnicas, todo lo que está cambiando, la primera cosa que necesita es estar permanentemente actualizado. Y esto es una decisión, yo diría, personal, empresarial. Y yo sí tengo que decir, dado que me habéis invitado a hablar del reto de la formación, declarar que la formación es esencial y la formación permanente es esencial. Vuelvo a decir, y no estoy hablando que uno tenga que ir al basque o a una escuela de hostelería o a una escuela de negocios para formarse. Eso está bien y hay que hacerlo, yo creo, en un momento de la vida, pero hay que formarse permanentemente porque el mundo es demasiado complejo para no tener las herramientas para interpretarlo y para tomar y para tomar las decisiones para ser competitivo. Eso para mí es primera idea. Segundo, yo creo que tenemos que entender que para atraer talento al sector ya no es... Hay una parte del sector que sí, que talento, personas que vienen a trabajar al sector que son temporales en el sector y lo hacen por necesidad, pero si queremos atraer talento al sector tenemos que trabajar la pasión. Trabajamos en un sector porque nos apasiona y hay que trabajar esta idea y muchas veces nos confundimos a la hora de comunicar este sector poniendo énfasis en la dureza, en la complejidad, en el sacrificio que es verdad, pero hay otra parte de maravilla del sector, de pasión, de logro, de conseguir un propósito y creo que tenemos que hacer en todos los sectores, en todas las cadenas de valor del sector un trabajo de los que estamos y los que podemos hacerlo de transmitir los elementos positivos del sector. Luego veré también algunas dificultades que creo que tiene, que no solo es vender la moto, no digo que haya que hacerlo, pero sí que yo me encuentro muchas veces, mirad, a mí hay una cosa que me hace pensar mucho es el relevo generacional. Es verdad que igual de tres casos que puedo llegar a conocer, dos son de no relevo generacional. Los hijos e hijas no quieren seguir trabajando en gastronomía y puede ser desde un restaurante hasta dedicándose a la sidra o cualquier ámbito de la gastronomía, pero uno sí, uno de tres sí. Conozco un caso donde tiene dos hijos e una hija y todos quieren trabajar y todos quieren continuar en el sector y dices, joder, ¿este tío cómo lo ha hecho? En vez de transmitirles qué tortura este trabajo y qué duro y nunca estoy con vosotros y no os veo, pues lo ha hecho de otra forma y me hace pensar cómo uno transmite la pasión y cómo dedica tiempo a eso. Y sé que yo no tengo la receta de cómo hacerlo en todos los casos, pero sí creo nosotros cuando recibimos ahora 110 estudiantes de primero de todo el mundo es que ves la pasión que tienen. Ves la pasión que tienen y la gastronomía tiene ese poder y ese es un tesoro que tenemos que tener en cuenta cómo lo alimentamos y cómo lo utilizamos para atraer personas jóvenes al sector. Nosotros apostamos en su momento, como yo eso ya lo he dicho y no voy a insistir mucho más, por una formación interdisciplinar. ¿Qué significa? Pues abrir la mirada y cuando uno enseña cocina o aprende cocina, dedicar tiempo a la cultura o dedicar tiempo a la ciencia o a la gestión, es decir, abrir la mirada y de alguna forma abrir la perspectiva porque sí creo que en este mundo tan complejo y tan en transformación eso es una ventaja. Eso es una ventaja. Yo pienso que la mirada interdisciplinar, la capacidad de ver, porque la formación interdisciplinar ¿qué te da? capacidad de ver más. Capacidad de ver más que otros porque tú ves más complejidad, ves más elementos y yo creo que eso en nuestro caso es fundamental. Otro elemento de... Bueno, yo creo que el mundo de la formación tiene que ser autocrítico. Tiene que ser autocrítico, tenemos que ser autocríticos porque a veces es que hacemos la formación como hace 20 años, joder, y no puede ser. No puede ser que demos las clases igual, que utilicemos mismos materiales, que no puede ser. Nuestra receta, ahí lo pongo, ¿no? Primero, la experiencia de aprendizaje. Uno tiene que diseñar una experiencia de aprendizaje y tienes que ver cuáles son los momentos de esa experiencia de aprendizaje, cuáles son los momentos guau, cuándo es el valle, cuándo es el rigor, cuándo es la celebración, la experiencia. Y segundo, learning by doing, aprender haciendo. La verdad que en su momento lo decidimos así y tú ahora ves la inteligencia artificial y dices, no es mal que lo hicimos porque todos los modelos basados en exámenes y estas historias son modelos, bueno, están muertos ya hace muchos años pero ahora ya es que están enterrados. Si hasta los trabajos que les pides, es decir, la formación tiene que ser aplicar conocimientos. La formación tiene que ser tú mira los conocimientos y Google te lo dice en un segundo, interprétalos y aplícalos. Esta es la formación y por eso creo que la experiencia de aprendizaje y aprender haciendo es para mí un elemento fundamental, básico de la formación. y en esa experiencia también nosotros hemos sido muy activos en organizar retos, proyectos donde los estudiantes en equipo vamos, le meten energía en crear, en experimentar. Esta es una experiencia de estas, le llamamos taller experimental, pues ya veis lo que acabaron haciendo. Dieron tres servicios de esta forma, los comensales entraban a la cocina, se les ocurrió a ellos, pero casi el objetivo no es, el resultado es el proceso. El resultado es el proceso. Otro elemento de la experiencia de aprendizaje y más en el futuro, la personalización. Es decir, ya no vale dar clase y formación a una sala como esta y venga, ahí va eso y ya vais y ya vais haciendo los exámenes y no, 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 he puesto esta foto porque es un, no, quiero transmitir eso, es de tú estás experiencia personalizada y hoy en día con la tecnología nosotros creo que acabaremos haciéndolo, te permite, a ver, si los restaurantes son capaces de saber el comensal que ha venido, que ha comido, que ha bebido, la próxima vez que viene, si vino con Pepito, que vino con tal, es decir, de hacer una monitorización, si alguien nos dedica cuatro años de su vida no deberíamos de hacer un seguimiento personalizado y saber qué le pasa, cómo es y tener un seguimiento, yo creo que el futuro de la formación es una experiencia de aprendizaje personalizada, yo lo tengo claro y luego como se dice ahora soft skills, yo no creo que sean tan soft pero trabajo en equipo, desarrollo personal, capacidades de liderazgo, yo creo que son elementos que bueno, por lo menos si alguien viene al basque nosotros entendemos que va a acabar gestionando personas y que tiene que tener esas competencias y que tiene que aprender a trabajar en equipo y a liderar y voy terminando. Claro, todo esto está bien, todo lo que he dicho es lo que pueden hacer un centro de formación, lo que hacemos y queremos hacer nosotros pero yo creo que hay un elemento nuevo que está en la dinámica que es vale, y el mercado laboral y la empresa y hice una encuesta rápida en los estudiantes de último curso del grado y le dije ¿qué es importante para tu futuro profesional? ¿no? Y bueno, pues ahí está puesto las cosas que salieron, ¿no? Pues desarrollo profesional, ambiente de trabajo, seguir formándome, salario, coherencia con el propósito de la empresa, estilo de liderazgo y de gestión, obvio, obvio, si ya en casa nuestros hijos e hijas se han educado de una forma, no pueden ser tratados en el mercado laboral como nos educábamos hace tres generaciones, ¿no? Creo que eso no puede ser flexibilidad, ¿no? Y esta es como la última idea, yo sí creo que el mundo empresarial y yo diría en general yo diría vale para todos los sectores pero para nuestro sector sobre todo tiene que hacer varias cosas, ¿no? Una es mejorar la propuesta de valor profesional convencional. Bueno, salario, calendario, horario, bien, esto ya está evolucionando en la mayoría de los sitios, ¿no? Yo creo que después de la pandemia ante la dificultad que hay los calendarios, los horarios se han ajustado, se han equilibrado, el salario prestigio general de la empresa, bueno, son cosas que se pueden ir mejorando. Luego, implementar una propuesta de valor no convencional, la flexibilidad es difícil, a mí también como empleador me cuesta la flexibilidad, ¿no? Pero sabes que es la vía, ¿no? Trabajar la carrera profesional, trabajar el tema de cultura empresarial, ¿no? Que sea una cultura empresarial sana, que no se grite, que se trate con respeto, que sea una cultura basada en la confianza, es que esto, que es como sota caballo rey, todavía en nuestro sector pues estamos en esto, ¿no? En algunos casos. Propuesta personalizada, es decir, si en la formación vamos a lo personalizado a un empleado, pues saber, atenderle, cuidarle. Y luego, yo pienso que también es súper importante invertir en el sentido de pertenencia. Invertir en el sentido de pertenencia nos pasa a nosotros, en nuestros trabajadores y trabajadoras en el basque, pero generar dinámicas para crear este sentido de pertenencia, fortalecer los vínculos del equipo con los valores, ¿no? Yo creo que esto es importante porque antes lo hablaba en el descanso con María y nos pasa a veces que sale la gente de hacer prácticas a los restaurantes y vienen que ya no quieren dedicarse a la cocina y esto no puede ser. Si nosotros estamos haciendo un esfuerzo, lo que no puede ser es que siga habiendo ambientes de trabajo que no son adecuados, no son contemporáneos y no son aceptables, ¿no? Entonces, yo sí creo que aquí hay un cambio importante y que afecta a la formación, afecta a la formación. Puede pensar, no, vosotros hacer vuestro trabajo y no, no afecta a la formación porque todo está conectado, ¿no? Y si no hay, yo no sé, si hay menos estudiantes en las escuelas de hostelería o en los centros de formación de gastronomía, pues también por algo será, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay un elemento que se retroalimenta y creo que es importante. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.